Hola, bienvenidos a Diálogos desde la Frontera, un programa producido por el Colegio de la Frontera Norte. Mi nombre es Nancy Utley y el día de hoy conversaremos sobre lo que está sucediendo con los movimientos feministas que han cobrado centralidad debido a los casos de violencia y desapariciones de mujeres. Nuestra invitada de hoy es la doctora Sayak Valencia, profesora investigadora del Colegio de la Frontera Norte. Bienvenida, Sayak. Gracias por acompañarnos el día de hoy para hablar de este tema. Últimamente, cada que vemos las noticias, vemos el periódico, vemos el internet, lo primero que vemos es desaparición de mujeres, violencia. Últimamente se ha sido muy presente en la vida cotidiana. ¿Por qué no nos hablas un poquito del contexto de los feminismos? Porque toda esta información que vemos en redes, que vemos en los periódicos, ha causado como desinformación. Entonces, realmente no sabemos de dónde viene el feminismo y qué es lo que busca. Sí, bueno, pues gracias por la invitación. Qué gusto estar aquí contigo. Primero, creo que es muy importante ver un poco el contexto de dónde vienen los feminismos, porque, como tú dices, esta desinformación está creando polarización en la población sobre lo que se está apelando desde el movimiento feminista, que es simplemente no violencia contra las mujeres, no asesinatos contra las mujeres, no desaparición, que es una petición legítima. Si se tratara de cualquier otro grupo poblacional, no estaríamos haciendo este trabajo de desinformar. Y esto me parece central, ¿no? El trabajo de los feminismos, bueno, es un trabajo histórico, no hay un solo feminismo, son distintos, son diferentes, tienen diferentes agendas, pero en este momento de asedio y de violencia contra las mujeres y de feminicidio, que es el asesinato de mujeres de manera sistemática, solo por el hecho de ser mujeres y con unas características muy determinadas, que son, incluyen violencia sexual de manera recurrente y, bueno, tortura, vejación y otro tipo de prácticas de violencia bastante extrema en contra de los cuerpos asesinados, en este caso de las mujeres. ¿Qué es, perdón, que te interrumpa, que es como la diferencia, distinguir un feminicidio de un homicidio que no tiene estas características? Exacto, porque los homicidios pueden ser cometidos dentro de contextos violentos o, bueno, por accidente, puede tener muchas causales un homicidio, pero aquí la impronta de que se llame feminicidio y no solo homicidio es esta impronta que tiene carácter sexual, carácter vejatorio y carácter de exposición también de ese cuerpo violentado, ¿no? No es igual el asesinato, el ultimar a una persona, digamos, con un tiro en la cabeza o de una manera rápida y solamente obedeciendo a la lógica de eliminar a esa persona por un conflicto, sino que hay toda una planeación, hay toda una celebración de sadismo sobre este cuerpo y hay una exposición también de estos cuerpos, ¿no? Entonces, esa es una diferencia muy importante porque se está pidiendo que no haya violencia contra las mujeres, pero también se está pidiendo una cosa que me parece incluso ya que rompe cualquier tipo de pacto pacífico, me refiero a, se está pidiendo que no nos asesinen en una sociedad democrática donde se supone que los valores que se circunscriben por parte del Estado y por parte de la sociedad es mantener las reglas sociales para una buena convivencia. Esto no es posible si están asesinando una parte importante de la población. Entonces, una parte importante me estoy refiriendo a nueve casos de feminicidio diarios que ha aumentado la cifra desde el 2019 hasta este año que tenemos el primer trimestre del año ha reportado casos de nueve a diez feminicidios diarios y esto ha aumentado prácticamente el 50% porque el año pasado eran seis, entre seis y siete. Y sí, es mucho porque si pusiéramos a todas estas personas en un estadio de fútbol, digamos, serían varios. O sea, con todo el caso desde los años 90 que se reporta en Ciudad Juárez hasta este momento, hay miles de mujeres asesinadas de esta manera y también niñas. La edad se está extendiendo, digamos, de alguna manera o está bajando hacia también la violencia sexual hacia las niñas. Entonces, uno de los, el principal, el núcleo principal de esta demanda feminista es por no ser asesinadas, por no ser violentadas, que me parece un mínimo, una petición muy mínima en una sociedad que se supone que es democrática y que circunscribe pactos pacíficos para la convivencia. Entonces, sí hay una, hay una diferencia, decimos, ¿no?, entre homicidio y feminicidio es esta y afortunadamente está legislada, ¿no? En los años, desde el 94 hacia acá, Marcela Lagarde implementa y lucha para que se integre al código penal y es un, es un logro, digamos, pero no se está dando este seguimiento al, al seguimiento real a los casos de feminicidio. Entonces, de alguna forma estamos en medio de una cuestión que podríamos denominar junto con Rita Segato un femigenocidio, que sería el genocidio de una población determinada, en este caso mujeres, y mujeres, también quiero mencionar a las mujeres trans porque también son mujeres y estos casos de personas trans o mujeres trans no están siendo contabilizados dentro de los nueve feminicidios diarios. Entonces, las cifras reales están desbordando, yo creo, el número de 10 o 12 o 14, no sabemos, pero esto es diario. Entonces, sí me parece que es una urgencia nacional atenderlo, pero sobre todo una urgencia social darnos cuenta de que la petición desde los feminismos y sus agendas no es una petición exagerada, no estamos pidiendo nada que no pudiera ser cumplido. Es lo que hablábamos hace ratito, ¿no? De que el hecho que la información que la comunidad en general, en nuestro cotidiano, lo que vemos son las redes sociales y reproducimos información que no tiene estos datos que son tan importantes y partiendo de ellas que estamos actuando. El movimiento feminista hoy en día, como lo estamos viendo presente, tiene todas las características de un movimiento social importante. Lo que me llama la atención de lo que está pasando ahorita es de que más personas se han sumado ese movimiento social. Aún con el desconocimiento y falta de información, se están sumando porque ya lo vemos demasiado cerca de casa. Ya el feminicidio no está en Ciudad Juárez, está a la vuelta de la esquina. Entonces, ahorita en el siguiente bloque me gustaría que habláramos un poco de cómo es que las personas se están sumando y de qué manera, por qué se ha desprestigiado este movimiento que es tan importante. Muy bien. Sí. Considero que, bueno, en el siguiente bloque hablamos sobre esto, pero lo que podría decir es que es muy importante darnos cuenta de que el feminismo o los feminismos no son un movimiento reciente, sino que en la historia occidental, digamos, tiene por lo menos 200 años. En la práctica y la experiencia feminista, digamos, tiene, pues, desde que las mujeres tenemos conciencia de que somos vulnerables solo por estar generizadas de una manera, o sea, por ser leídas como mujeres. Regresamos ahorita en un momento más a Diálogos de la Frontera. Continúen con nosotros. Bienvenidos de regreso a Diálogos de la Frontera. Seguimos conversando con la doctora Sayak Valencia sobre el movimiento feminista. Sayak, nos quedamos en el bloque anterior hablando de cómo ya las personas nos estamos sumando al movimiento, a pesar de que ya tiene mucho tiempo el movimiento feminista, los feminicidios desde los años 90. ¿Por qué ahora nos estamos sumando? Sí, yo creo que esta pregunta es muy importante porque, por un lado, el feminismo ha estado haciendo una lucha social constante, ¿no? No es tan notorio en muchos casos, pero ahora se está viendo como reforzado por mucha gente que se está adscribiendo al movimiento porque podemos llegar, digamos, al feminismo también desde la teoría, que es la teoría feminista, pero también como movimiento social. El feminismo tiene estas características de ser un movimiento social que también es una teoría social y que también es una epistemología, o sea, que produce un conocimiento a partir de ciertas variables, ¿no? En este caso, yo creo que lo que está sucediendo y que me parece muy favorable es que la otra parte que está en la agenda feminista es la experiencia del cuerpo vivido, ¿no? Alguien que no puede sentirse cerca del fenómeno no se va a poder identificar. La población está dándose cuenta de que no está lejos, como tú decías, no está solamente en Juárez y que aunque estuviera solo en Juárez debería importarnos, ¿no? Pero la cuestión es que estamos viéndolo muy próximo porque la violencia está al lado, ¿no? Y también como mujeres, todo tipo de mujeres y niñas y otras personas feminizadas, ¿no? Porque también matan a mucha gente que no es una mujer, pero tiene características feminizadas. Entonces, también esta cuestión de violencia va dirigida hacia esas personas. En este caso, las mujeres se están sintiendo, pues, en peligro, ¿no? Y muchas personas que se sienten afectivamente cercanas a esas personas, personas de su familia, personas de sus amistades, otras personas, gente que tiene hijas, personas que tiene hermanas, o sea, gente que sabe que hay mujeres alrededor con las que esas personas tienen afecto o tienen una relación, también se están sumando al movimiento porque están preocupados y están haciendo un trabajo de cuidar a esas otras personas o de preocuparse por esas personas. Creo que este movimiento, desde lo sensible, pero también desde los afectos, que es la teoría de los afectos o, bueno, el giro afectivo, que es una parte importante que ha surgido desde los años 70 en los estudios culturales, sociales y de otro tipo. Y que es, perdón, y que es muy importante que en sí la comunidad en general tomamos esto en cuenta porque si una madre se preocupa por sus hijos es porque es la naturaleza de preocuparnos y porque ya hay un factor de miedo generalizado. Entonces, va más allá de hacer el movimiento o que dicen que quieren llamar la atención o nada más de hablar de la teoría feminista, sino que hay un miedo genuino, que es lo que estamos viendo, que aún sin saber exactamente dónde viene el feminismo y desde cuándo se estudia el feminismo nos estamos sumando. Sí, y yo creo que eso es a lo que iba, era como este trabajo de sumarse tiene que ver con desanestesiar el cuerpo social. ¿Y a qué me refiero con esto? De repente, durante las últimas dos décadas, incluso más, pero voy a hablar de las últimas dos décadas y también entre medio una guerra contra el narcotráfico superfallida que se llevó a mucha gente entre medio, como que este miedo generalizado de me voy a recluir y voy a estar solamente individualizado para no tener problemas porque la violencia le pasa a otra gente, porque todas estas cosas son a personas que no se portan bien. Siempre la criminalización de las víctimas o la criminalización de las personas que sufren violencia creo que se está rompiendo porque te das cuenta de que no es verdad que mucha gente que sufre violencia es gratuito, o sea, que nada más estaba ahí y por ser solo mujer o por ser una niña se la llevaron e hicieron todas estas atrocidades con su cuerpo y con su persona, y te das cuenta de que no es justo. Tiene que ver con volver a capturar como este sentido de justicia social que estaba muy entumecido y que no es solamente una responsabilidad individual, sino que también hay una responsabilidad social donde los medios, donde nosotros, donde toda la estructura social crea o disemina estos contenidos de violencia en el cual se normaliza el asesinato de mujeres, en el cual se normalizan un montón de prácticas individualistas en las cuales el cuerpo social queda excluido y una no se suma a él porque parece que no le va a afectar, pero como vemos que exactamente la violencia no tiene un límite preciso, la violencia se expande y puede afectar a cualquier persona. En este caso, como ciudadanas, como cuerpo social, tenemos que responder para protegernos porque está siendo muy avasallante en contra de muchas poblaciones, pero en este caso contra las mujeres de una manera muy deliberada, de una manera aparatosa. O sea, es como si, y voy a decirlo como si en los años 30 y 40, durante el proceso de exterminio del holocausto judío, la gente, no sé si tenía esta conciencia, pero cuando ves las cifras fueron 7 millones de personas. Entonces, si tú te pones a ver las cifras mundiales respecto de los últimos 30 años, respecto a lo que está sucediendo con las mujeres, sería impensable no hacer algo respecto a eso porque creo que nadie está a salvo, ninguna de nosotras está a salvo en un sistema cuya impunidad permite que el asesinato quede sin resolver. Y esto es algo muy importante, tenemos que darnos cuenta de que lo que la gente también está pidiendo es que funcione un sistema que garantice la seguridad de las mujeres y de todas las poblaciones, pero en este caso de las mujeres, porque nosotros como ciudadanos estamos circunscribiendo el pacto hacia el Estado, seguimos haciendo nuestro trabajo, pero ese pacto no está siendo cumplido. Y fíjate que esa era la siguiente pregunta, porque lo que yo he visto es que las personas luego dicen es que las mujeres ya tienen muchos derechos, o sea, si el feminismo ha funcionado desde hace tanto tiempo hay derechos ganados y en efecto sí hay derechos ganados, estoy de acuerdo, pero en la práctica algunos de esos derechos no funcionan a beneficio de la mujer, o sea, quedamos con casos de violación, de asesinato que quedan impunes, ¿a qué se debe esto? Sí, bueno, es que esto es muy importante, por un lado tenemos una constitución, creo que es de las más completas del mundo, una constitución bastante bien hecha, pero cuya función no es puesta en práctica, o sea, no se pone, no está a favor, o sea, tenemos las leyes, pero esas no se cumplen, y yo creo que esto es muy importante para entender el problema del feminicidio, pero también otros problemas, en este caso hay varios factores, uno, no hay resolución del 96, 97% de casos sin resolver a muchos niveles, no solamente contra el asesinato de mujeres, pero entonces en un nivel con tanta impunidad, casi del 95%, crea un caldo de cultivo para que el crimen y para que muchas de las cosas violentas que suceden se sigan reproduciendo, porque no hay vigilancia y porque por otro lado el Estado y los aparatos estatales, no estoy hablando solamente del gobierno en sí, sino toda la parte, sabemos que el Estado se divide en tres partes, pero la parte, el Estado y su parte jurídica y judicial no están haciendo el trabajo de dar seguimiento correcto a los protocolos que sí existen y al trabajo que ya se hizo, pero no se desestima en estos casos como si fueran menores, y esto es muy grave porque simplemente lo que estamos permitiendo es que se siga reproduciendo, hemos visto en los últimos días y bueno, en el último mes, digamos desde que las movilizaciones han estado mucho más potentes, que se han resuelto algunos casos de manera muy inmediata, lo cual nos dice que el Estado tiene la capacidad de resolución de estos conflictos, pero no lo está haciendo. Gracias Ayac, ahorita cuando regresemos del corte, me gustaría que hablemos de qué manera afecta el desprestigio de los movimientos feministas a eso que estamos hablando, a la reproducción de la estructura que no nos permite que tengamos los derechos como debemos de tenerlos. Les pedimos que continúen en Diálogos de la Frontera, nos vemos en el siguiente bloque. Gracias por seguir con nosotros en Diálogos de la Frontera, estamos conversando con Sayac Valencia. Sayac, hace rato, antes de irnos al bloque, estábamos conversando sobre lo importante que es que no se desprestigie el movimiento y cuáles son esos factores que hacen que el movimiento se desprestigie. Tal es como el concepto de patriarcado, que ha tomado una connotación negativa, como si fuera un odio hacia los hombres o exclusión de los hombres. Y otro factor importante que yo siento que ha desprestigiado el movimiento es la marcha en donde se dañaron algunos monumentos. Y se han tomado de ahí para decir que ninguna marcha tiene validez, entre otras cosas. Quisiera que nos hablaras un poquito de esto, tanto del patriarcado como de esa marcha en particular. ¿Y qué podemos hacer para solucionarlo? Claro, es que hay mucha desinformación sobre la idea de que es el patriarcado, como muchos de ustedes sabrán, es una estructura social fundada en la prehistoria, donde había una división sexual del trabajo y donde parecía que las mujeres estaban a cargo solo de las tareas, digamos, domésticas y de la parte de la reproducción, y los varones, aparte, estaban a cargo de la producción, digamos, de sostener económicamente, de hacer una serie de divisiones cazadores y recolectoras. Esto ha cambiado porque afortunadamente también las antropólogas y los antropólogos han visto que ahora la división sexual del trabajo no es de ese tipo de... no es así. La cuestión es que eran realmente las abuelas las que cazaban y cuidaban y hacían otras cosas, o sea, han dado una transformación. Lo importante de esto es que se elige de manera discrecional los conceptos que quieren desprestigiar. El feminismo lo quieren desprestigiar porque va a ser transformador, porque yo creo que el hecho de que se esté desanesteciando el cuerpo social, se esté hablando que la gente se está sumando a este movimiento, va a ser que también se sumen a otros movimientos y a otras cuestiones también importantes, como de clase, de raza, de justicia social, económica, de otro tipo de cuestiones. Esto yo creo que es la punta de lanza para la unión de muchas otras intersecciones y poder buscar justicia en este país, y justicia también para vivir bien o para el buen vivir del que tanto hablan los pueblos originarios y con el que deberíamos estar en contacto. Yo considero que el desprestigio del movimiento también tiene que ver con todas las cuestiones que se desatan a partir de que el movimiento tenga influencia en muchas poblaciones. Se acabarían los privilegios para muchas instituciones patriarcales, y en este sentido patriarcado significa distribución desigual de los derechos y de las obligaciones. Lo vamos a dejar ahí, es mucho más complejo, pero vamos a dejarlo ahí. En otra ocasión te invitamos para que nos hables completamente del patriarcado. Pero bueno, en este caso yo creo que se trata de deslegitimar por un lado porque creo que es como también un detonador o una válvula de escape para muchas otras cuestiones que están sucediendo. De manera concreta, el feminicidio en México, la violencia contra las mujeres, pero también el asedio de los territorios, la violencia contra poblaciones originarias, la precarización económica, la falta de conciliación familia-trabajo, donde las mujeres y los hombres tienen que trabajar no sé cuántas jornadas para poder sobrevivir y luego dejan a los niños en la escuela, no los pueden recoger, no hay guarderías. O sea, una serie de cuestiones también sociales que están vinculadas con la agenda feminista, pero que no son solamente para beneficiar a las mujeres, sino para hacer la sociedad más justa. Claro, porque tiene esto que mencionas de que no hay guarderías, entonces por eso no puedo recoger a mis hijos a la escuela, o los trabajos no tienen horarios que te permitan recoger, o sea, no coinciden los horarios de escuela con los horarios laborales. Vives a tres horas de tu trabajo en transporte público, o sea, una serie de cuestiones que creo que se pueden discutir también a partir de esta cuestión que es muy concreta, que es muy acuciante, que es muy urgente, pero que está articulada en una red más grande que afecta a toda la población, no solamente a las mujeres. Y el desprestigio es que sabemos que el poder no va a ceder nunca ni un milímetro de su poder, porque simplemente si lo hace va a tener que negociar de alguna manera con la población, pero yo creo que sí es importante que como población nos demos cuenta que tenemos derecho a la protesta y que tenemos derecho a reclamar nuestra ciudadanía de pleno facto. No es simplemente decir, bueno, somos ciudadanos porque tenemos un pasaporte mexicano, sino porque estamos haciendo un trabajo de pedir cuentas, rendición de cuentas, y también de que se cumplan las cuestiones que promete el Estado para poder vivir de manera pacífica. No en este caso, no solo al Estado, sino también como sociedad, organizándonos. Yo creo que algo que traería de lo del patriarcado es la división sexual-trabajo que está siendo, digamos, reflejada en la violencia que se ejerce sobre las mujeres, pero que también esto lleva a una cuestión de manifestaciones, decías, las manifestaciones y los grafitis, me preguntas. Sí, me preocupa. Bueno, no es que me preocupe, sino que me llama la atención. Sí, obviamente sí me preocupa, pero me refiero a que el tema me parece importante que se discuta, porque a partir de esta manifestación donde se dañaron monumentos, parece que fue un desprestigio total al movimiento. Y yo lo vi de manera personal como falta de empatía a aquellas mujeres que han sido violentadas, a aquellas mujeres que han perdido a sus hijas, que han perdido familiares en general, y que no han recibido justicia. Entonces, la manera en que manifiestan su enojo social, vamos a llamarlo así, o la frustración social fue esta. Pero me gustaría conocer tu opinión acerca de ese movimiento en particular, en contraposición con el paro del 9 de marzo. Sí, yo creo que no están en contraposición. Yo creo que es parte diferente, o sea, como empezamos este programa diciendo que son distintos feminismos, distintas agendas, pero yo creo que es parte de esa misma. O sea, el paro del 9 no se puede entender sin la fuerza y la potencia de los monumentos siendo intervenidos por las feministas, porque ahí hay una cristalización de una potencia que ya está harta, que ya simplemente no puede más, y toda esta frustración se refleja en los monumentos, digamos. Pero yo creo que sí es importante poner sobre la mesa que asesinar a una persona y rayar un monumento no son equivalentes. O sea, el tipo de violencia que se está ejerciendo por un lado y hacia otro, digamos que esta intervención en el patrimonio no es equivalente a un asesinato. Incluso en nuestra Constitución, pero también a nivel penal, no es lo mismo poner un graffiti que asesinar a una persona a nivel de condena y a nivel de... Y entonces yo creo que sí es muy peligroso pensar que el hecho de que se haya rayado un monumento que se puede restaurar es igual a asesinar a una persona. Tenemos que tener muy en claro eso. Esas violencias ni siquiera serían equivalentes, porque no es violencia. Una es intervención a un patrimonio y la otra es asesinato. Entonces, esta parte que es como la más escandalosa, porque también pensemos en el trabajo de los medios de crear siempre monstruos y crear enemigos y crear como la cosa más escandalosa de todo, que son dos segundos de tele y que eso es con lo que la gente se queda. No todo el trabajo de asociaciones. Han hecho de todo las asociaciones contra el feminicidio para que se les entienda, para que se les busque justicia. No estamos pensando también en... No estamos pensando no solo en el dolor de las madres, sino en los huérfanos que quedan con la gente que es asesinada, a las mujeres que han asesinado. Hay muchísimos huérfanos que están desatendidos, que no quedaron, que nadie se ocupa de eso. O sea, no estamos pensando el feminicidio solamente como el acto de asesinar a alguien, sino todas las consecuencias a nivel social que nos están afectando porque no estamos deteniendo este femigenocidio. En este caso, la convocatoria del día 9 me parece muy importante porque se están sumando muchísimas personas al paro de mujeres, que es no consumir, no trabajar, no hacer nada. Incluso las empresas se están sumando, las instituciones. Y yo creo que eso es importante. Pero la cuestión es que este 9 de marzo no se concibe sin el glitter que le lanzaron al secretario del SSP en DF, sin los rayones en las paredes, porque no queremos que parezca que aquí están las malas y aquí están las buenas. La agenda es la misma porque la preocupación es sobre el asesinato de mujeres y niñas. Y una manera de expresarlo es esta porque es una rabia totalmente justificada. Yo no sé cómo me sentiría si me asesinaran a alguien. Yo creo que desesperada por lo menos porque además la búsqueda de justicia es que no te van a hacer caso, o sea, estás contra una pared, ¿no? Y entonces la otra es una marcha o un paro pacífico y tal. Lo otro tampoco no es que haya sido violento, simplemente intervino una propiedad que a lo mejor esas no son las formas. Creo que podríamos pensarlo, ¿no? Pero esto, esto no está desligado de lo otro. Sayak, muchísimas gracias por haber estado con nosotros a conversar. El tema da para mucho. Te voy a comprometer a que nos vuelvas a visitar otra vez para seguir platicando. Lamentablemente se nos acabó el tiempo. Les invito a que sigan consultando los demás programas que tenemos en YouTube de Dialogos sobre la Frontera y que también visiten nuestras redes sociales. Cualquier pregunta nos pueden anotar ahí y esperamos contar con la visita de Sayak en otra ocasión para seguir hablando del tema. Bueno, pues muchas gracias por la invitación y gracias por vernos. Gracias.